La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López, reportó que durante el proceso electoral que se efectuó este 1 de julio, se iniciaron 21 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales. En todas las regiones hubo, desde luego, la atención inmediata por parte del personal de Fiscalía General, de los agentes estatales de investigación, que también estuvieron desde luego atendiendo toda incidencia que se presentó, y también peritos, desde luego. De estas 21 carpetas de investigación, tenemos 10 carpetas en Valles Centrales, 2 en Costa, 1 en la Mixteca, 7 en la Cuenca y 1 en el Istmo. También se recibieron 156 llamadas de atención ciudadana, en donde la ciudadanía hablaba los diferentes números que tenemos, un 0180077628 de la Fiscalía General del Estado, y también se les orientó y se les conganizó para efecto de que tuvieran una información correcta para la atención inmediata de delitos electorales. También, por parte, que durante el proceso electoral ordinario en el Estado de Oaxaca, esto, es decir, desde el mes de septiembre de 2017, que inicia el proceso electoral, hasta el día del cierre de la jornada, estamos hablando de un número de 206 carpetas de investigación, de las cuales 101 carpetas ya fueron concluidas y tenemos 105 en trámite. Dentro de estos delitos electorales se encuentra la sustracción y quema de casillas en una localidad de Ayotzintepec, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan. Araceli Pinelo López también explicó que desde septiembre del 2017, que inició este proceso electoral, al 1 de julio, se registraron 206 carpetas de investigación, de las cuales, según la dependencia, 101 ya fueron concluidas, el resto están en trámite. También comentarte los delitos por los cuales se abrieron estas carpetas de investigación, el principal delito es compra y coacción del voto, apoderamiento y destrucción de documentación electoral, obstaculación de sanciones electorales y la utilización de bienes y servicios por servidores públicos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias.